En este vídeo y respondiendo a una de vuestras preguntas vamos a hablar de cómo enseñar a un niño a escribir. Empezaremos diciendo tres cosas que hay que dejar de hacer, tres cosas que estamos haciendo mal y tres cosas que tenemos que empezar a hacer para potenciar y reforzar el aprendizaje de la escritura. Al final del vídeo os voy a hablar de una metodología muy sencilla que se llama el método Take It Easy y con el cual los niños aprenden a escribir divirtiéndose. Empezamos por las tres cosas que hacemos mal. La primera cosa que empezamos mal es tener prisa para enseñar a un niño a escribir. Hay una cosa que se llama la maduración del cerebro. Si un niño no está preparado para aprender a escribir no le va a salir bien. Es decir, no vale la pena que agarremos a un niño de dos años y le intentemos de enseñar cómo se agarra exactamente un lápiz porque no es así que es así y no y pinta y no apoyes porque el niño va a pensar pero y este tío que vale que es mi padre pero y este tío porque me está con esto que no entiendo lo que es y porque quiere que pinte en un papel es que no lo entiendo no lo entienden los niños los niños quieren jugar y divertirse y si empiezan a pillarle tirrea al bolígrafo rotulador o a lo que sea empezamos mal. Segunda cosa la segunda cosa es la sobre estimulación para que un niño aprenda a escribir y esté concentrado no podemos tener el televisor abierto el móvil la tablet música los niños son niños y si ya a los adultos nos cuesta concentrarnos porque es verdad hay muchos que nos encuentran que nos cuesta mucho concentrarnos si nos cuesta a nosotros cómo no le va a costar a un niño pequeño que está con los ojos abiertos con la dopamina todo el día y que es muy estimulado hay esto me gusta esto me gusta esto me gusta porque los niños se enganchan a esos vídeos ridículos de youtube que son que no paran de haber colores y formas y movimientos muy rápidos porque a los niños les encanta el color y les encanta la luz si algo tiene mucho color y mucha luz le van a prestar atención entonces cuando enseñamos a un niño escribir el papel está en blanco es decir no tiene color y seguramente vamos a empezar pintando con un color por cierto mejor empezar con un rotulador que con un lápiz es más divertido la tercera cosa que vamos a decir es que vamos a decir que tenemos que dejar de hacer son las repeticiones infinitas os voy a poner un ejemplo pero primero borra la pizarra un segundo qué pena con lo bonito que el dibujo pero no pasa nada esto se vuelve a hacer entonces estábamos hablando de la tercera cosa que tenemos que dejar de hacer y son las repeticiones infinitas os suena esto de esto es una dale y el niño ahí es decir le decimos repite 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 hasta el final de la hoja o hasta hasta el final de la calle entonces lo que pasa por el cerebro de un niño es lo siguiente estoy concentrado es como una montaña o es como el tejado de una casa con una raya quiero ir a jugar cuando salga de aquí jugaré al escondite luego jugaré a la consola a ver mi amiga maría que debe estar haciendo hoy que comeré hoy lo veis los niños y nosotros no somos capaces de estar muy concentrados durante mucho rato cuando la acción es repetitiva no tiene ningún sentido se hizo un estudio hace muchos años donde decían que los niños no eran capaces de estar concentrados en acciones repetitivas durante más de 30 segundos si no son capaces de estar concentrados durante más de 30 segundos vale yo os quito estas as que se van empequeñeciendo a relativamente rápido pero ya sabéis que un niño cuando hace una la hace muy despacito y de hecho la hace más bien así al principio o así bueno ya sabéis cómo hacerlas al principio vale entonces vamos a evitar las repeticiones infinitas no lo hagamos más vale con esto termino con las tres cosas que vamos a dejar de hacer esto lo dejamos de hacer y empezamos con las cosas que sí que vamos a hacer y empezamos con eso del lápiz os acordáis si vale pues cuando empezamos con un lápiz y le enseñamos a un niño a agarrar bien un lápiz una de las cosas que nos puede ir muy bien es esto de aquí sobre todo para aquellos niños que son muy movidos si el niño es si esto le va a ir muy bien sí porque porque es una goma muy sencilla esto no vale nada vale y le ayudará a agarrar al principio bien el lápiz vale si vuestro hijo o hija es el típico hijo o hija que está relajado está concentrado entiende las cosas a la primera esto os lo podéis saltar saltados lo vale segunda cosa que podemos hacer para potenciar la escritura en nuestros hijos antes hablábamos de la sobreestimulación esta vez vamos a hablar de algo que parece básico parece básico pero es la tranquilidad y paz paz vale la paz quiere decir que cuando estamos en casa tiene que haber unos momentos del día por ejemplo desde el momento en que merendamos hasta la cena paramos la televisión paramos la música paramos dejamos los móviles en una caja vamos a intentar tener un poco de tranquilidad en casa y aprovechamos para hacer actividades súper divertidas como son la lectura la escritura se puede pintar reflexionar se pueden hacer muchas cosas con tranquilidad y es que si vosotros los papás estáis tranquilos vais a ver como ellos están un poco más tranquilos y cuando digo que estéis tranquilos y hoy están ellos están moviendo y vienen no os agitáis le decís que te ocurre tranquilo lo abraza es estás jugando vale pero juega tranquilos y no hagas ruido porque estamos ahora todos tranquilos y eso sé que cuesta pero la la insistencia de esto este hábito llega un momento que los niños en ese momento del día acaban relajándose sobre todo si durante el baño durante la mañana han estado suficientemente estimulados en el colegio que creo que todos están bastante estimulados la tercera cosa me estoy perdiendo por suerte tengo un guión aquí abajo la tercera cosa que tienen que hacer y a lo cual le vamos a prestar mucha atención es estas repeticiones infinitas lo vamos a sustituir por lo siguiente y aquí es donde empezamos con él se me solapan temas con el método take it easy vale el método take it easy es una metodología que viene de inglaterra y potencia potencia las repeticiones también pero las repeticiones cortas no más de tres o cuatro es decir el método take it easy le escribiría es una y le dices venga vamos a escribirla tres veces y basta una dos y tres ya está basta a lo siguiente vamos a hacer alguna actividad lúdica y para que os quede muy claro de lo que os estoy contando os he traído dos cuadernos que lo ejemplifican dos cuadernos que he diseñado yo para vosotros se llaman cuadernos banderos vamos a agarrar este por ejemplo y como veis aquí este no es el de así mira genial bueno este es el nivel 3 da igual como veis aquí se repiten algunas sílabas si veis la 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 repetimos dos veces imagínate muy sencillo pero es que la actividad anterior venimos de un juego donde hemos dibujado la carita de una vaca sonriente que quiere decir con esto que estamos jugando así es todo el cuaderno estamos jugando y luego trabajando jugando trabajando y el juego y el trabajo se acaban convirtiendo en una sola cosa porque es así trabajar tiene que ser algo divertido lo digo siempre si los niños no se divierten no aprenden si quieres más información sobre de qué va el método take it easy aquí abajo abajo en la descripción y en los comentarios te dejo un link ahí puedes entrar al curso y echarle un vistazo y ver si te interesa o no la información nos vemos soy james van derroost un buen pulgar arriba si te ha gustado el vídeo si has llegado hasta el final dímelo dime he llegado hasta el final y sobre todo sobre todo hazme todas las preguntas que quieras abajo en la barra de comentarios porque me sirve para hacer nuevos vídeos adiós